¿Qué tal mexicanos por España? Los saludo de nueva cuenta y hoy les traigo Practiquemos la psicología positiva desde el antídoto contra el cansancio acumulado y el sueño. Soy Anabelle Merzola, bienvenidos. Y es que es muy probable que si tú sufres de cansancio mental y fatiga física, estés utilizando las bebidas energéticas, varias tazas de café al día, etcétera, 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 para poder sobrellevar tu rutina. Pues bien, aquí está la buena y la mala noticia. La buena, sí tendrás efectos inmediatos de sentirte más despierto. La mala, después del efecto inmediato se incrementará el cansancio. Robert E. Taylor, quien es doctor en psicología en la Universidad de California, advierte que tomar bebidas azucaradas genera efectos a corto plazo, de una a dos horas, pero que posteriormente hay una reducción de energía y aumento de tensión. Por lo tanto, son una solución engañosa. Por lo que nos hemos dado a la tarea de encontrar otro método mucho más natural y lo hemos encontrado respaldado científicamente, es decir, comprobado y analizado. Nuestro sueño, desde el momento que te acuestas en la cama hasta que realmente sueñas, pasa por varios estados. Vamos a conocerlos. Estado 1, mejor conocido como el adormecimiento, donde pasamos de la vigilia al sueño y generalmente dura unos 10 minutos. Estamos en estado alerta y también se le conoce como estado alfa. Estado 2, donde experimentamos un sueño ligero, es decir, donde ocurre lo que conocemos como soñar que caemos. Pues nada, algunas veces sucede. Lo importante de este estado es que en él disminuye el ritmo cardíaco como respiratorio y a esto también se le llama una pausa regenerativa ultradiana. Estado 3, 4, que se le conoce como la fase REM. Estas van desde la transición del sueño profundo hasta la fase donde soñamos, pero que de momento no son las de nuestro interés. Realmente nos interesa una siesta de 10 a 30 minutos que resulta ser beneficiosa para reiniciar nuestro cerebro, teniendo consecuencias muy positivas en nuestra aceleración diaria y en nuestro cansancio mental, además de poderse aplicar, por ejemplo, al mediodía. Si bien es cierto, una duración mayor a 30 minutos también es beneficiosa. Otros tiempos, como por ejemplo 90 minutos, ayudan a la memoria por su característica, se torna más lenta, pero son más difíciles de poder aplicar durante el mediodía. Para la jornada cotidiana, durante el día, una siesta mayor a 30 minutos harán que tú hayas entrado en un sueño profundo y al despertar sentirse muy aturdido porque es una etapa de la cual cuesta salir. Es por ello que los expertos recomiendan un tiempo no mayor a los 30 minutos. De hecho, un estudio publicado en PubMed en 2002 encontró que las siestas, las pausas regenerativas ultradianas, incluso de 5 a 10 minutos, crean una sensación de alerta y aumento de la capacidad cognitiva en comparación con ninguna siesta. Basta con comentarte que empresas líderes tales como Intel, Google, Apple, etcétera, permiten a sus empleados tomar siestas e incluso tienen cuartos diseñados para esto, ya que los estudios han demostrado que ayuda a la eficacia mental y a la productividad. Con todo esto debemos recalcar una gran conclusión de la investigación científica para nuestro provecho. Las siestas son más eficaces que la cafeína. Igualmente los beneficios se extienden a más. En un estudio de adultos griegos se encontró que dormir la siesta por lo menos tres veces a la semana durante 30 minutos o más se asoció con un riesgo de 37% menor de muerte por enfermedades del corazón. Agregado a ello reducción del estrés y un menor riesgo de ataque al corazón, derrame cerebral, diabetes y aumento de peso excesivo. Si tú deseas más ideas maravillosas para poder transformar vidas y grupos, puedes encontrarme en la cuenta arroba navelmx en Instagram. Es muy fácil y hoy es una nueva oportunidad. Te llevaremos a otro nivel en disciplina personal, logro y éxito. Gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con quien tú crees que puede ayudarle o interesarle. Toño, regreso contigo. Nos escuchamos pronto.